Es la Europa medieval con Antonius Bloch que se encuentra descansando en la costa de la playa, el cual regresa con su escuadero Jons a su pueblo natal, en Suecia, después de 10 años de ausencia peleando en las cruzadas. Antonius ha perdido la fe y teme con el pensar que hay después de la muerte. Para su sorpresa, la figura de la muerte aparece frente a él. Antonius Bloch pregunta si ya viene por él, a lo que responde a la muerte que ya hace tiempo que camina a su lado. Es inevitable, la muerte ha venido por él, Antonius quiere una prórroga para su vida, para poder encontrar un acto que le dé sentido a su vida, y reta la muerte a un juego de ajedrez, ya que en su viaje ha escuchado canciones y visto pinturas donde demuestra que la muerte es muy buena jugando este juego. Antonius le propone que si pierde aceptará su destino, pero si él gana, lo dejará vivir. La muerte acepta ya que nunca ha perdido y permite que esté con vida lo que dure la partida de ajedrez. Por otro lado, nos encontramos una pareja de cómicos actores llamados Hoff y Mia. Viven con su hijo pequeño, junto con Jonas, que es el director de la compañía y se dirigen a hacer una representación al mismo pueblo al kirán Antonius y su escudero. Hoff es alegre y siempre le toma el lado bueno a la vida. En ocasiones, tiene visiones de la Virgen María. El entusiasmado le habla sobre sus visiones a su esposa Mia, pero ella se muestra escéptica. Antonius decide ir posponiendo el juego con la muerte y emprender su viaje con su escudero Jones. La peste negra se ha estado extendiendo en los pueblos de los alrededores, y que los curas especulan con la muerte súbita que produce ese mal, con terribles dolores. Encuentra en una iglesia, Jones decide explorar y se acerca a un hombre, que se encuentra pintando las paredes del recinto. Le pregunta qué dibuja, y este le dice que es la danza de la muerte, y cómo la propia muerte se lleva a todos a su alrededor. Mientras que Antonius se adentra a la iglesia y decide confesarse a lo que él cree es un sacerdote. Antonius le teme a lo desconocido, ya que ha gastado su vida en viajes, diversión y charlas sin sentido, y se arrepiente de ello, quiere encontrar algo que tenga sentido a su vida. Le confiesa al sacerdote que la muerte vino por él, que extendió su vida con una prórroga en un juego de ajedrez. Le explica que tiene una estrategia para engañar a la muerte y ganarle. Lamentablemente, el sacerdote se muestra y era la propia muerte que él no estaba escuchando. Antonius sale de la iglesia asustado, y se encuentra con una mujer que es condenada a la hoguera, por brujería por presuntamente haber tenido relaciones con el propio diablo. Decide no dar importancia y sigue con su camino, y observa cómo la pandemia ha afectado. Se encuentran con los pueblos deshabitados, y las personas aprovechan de ello robando a los muertos y saqueando casas. Jones decide explorar dentro de una casa, y escucha ruido, a lo que decide esconderse. Dentro de esa casa, un hombre se encuentra robando un cadáver, una pulsera de plata. Este hombre ve a una mujer quien lo observa a lo lejos, y le dice que no trate de pedir ayuda, ya que nadie la va a creer y que nadie escuchará sus gritos. Jones sale de donde se encuentra, y reconoce a ese tipo, su nombre es Raval, y fue el quien convenció a Antonius y Jones para que se fueran a las cruzadas, donde pasaron 10 años para que volvieran a casa. Jones lo amenaza diciendo que si lo vuelva a ver, marcará la cara con su cuchillo. Salen y ahora la mujer se une a Jones y a Antonius. Al llegar al pueblo, de su destino, Antonius y Jones se encuentran con Huff, Mia y Jonas, que están actuando en el pueblo, pero no reciben muchas ovaciones. Jonas decide marcharse a lo que vemos que escapa con una mujer, se llama Lisa, y es la esposa del herrero del pueblo. A tarde, Huff come en una taberna tranquilamente cuando aparece el herrero del pueblo, y le pregunta si ha visto a su esposa de nombre Lisa, que al parecer se ha ido con un comediante. Huff responde de manera sarcástica, y aparece Raval, diciendo que la esposa del herrero se fue con Jonas, su compañero de teatro. Ramal comienza a humillar a Huff, diciéndole que tiene que bailar o lo matarán, ya que es cómplice de que la mujer del herrero se fuera con su compañero. Aparece Jones y decide ayudar a Huff, recordando su amenaza que si lo volvía a ver, la cortaría, y lo hace. Raval deja caer la pulsera de plata que antes había robado de un muerto, y Huff la recoge. Los caminos de Antonius con Mia se cruzan, y el caballero le propone que debiesen de quedarse en su castillo. Estarán a salvo, ya que el camino que planean tomar Huff y Mia llevan hacia la peste. Huff aparece asustado por lo que pasó, y le da a su esposa la pulsera de plata que antes recogió. Jones igual aparece, mientras Huff le agradece por salvarlo en la taberna. Deciden comer un poco y hablar de la vida. Mia acepta la propuesta de Antonius de llevarlos a su castillo, ya que teme que se encuentren con la peste o algunos saqueadores. Todos aceptan y emprenden su viaje a su nuevo destino. La muerte desaparece con Antonius, y le menciona que ha estado posponiendo mucho su juego, y está siendo lento. Antonius no responde, ya que la muerte conoce que él planeaba engañarlo. El herrero no quiere volver a su casa, por miedo a que se burlen de que su mujer lo dejó. Así que se disculpa con Huff y pide si puede acompañarlos. Estos aceptan. En el camino se encuentran a Lisa, la esposa del herrero, y Jonas. El herrero lo amenaza, pero drásticamente Lisa se pone del lado del herrero. Jonas lo convence de no hacerle daño y finge su muerte con un cuchillo de resorte. El resto cree, y Jonas decide subir un árbol, hasta que se marchen y escapar. Pero la muerte ya ha venido por el alma de Jonas, cortando el árbol. El viaje continúa, y encuentran de nuevo la mujer condenada a la hoguera. Antonius quiere hablar con ella, le da unas hierbas para calmar su dolor, y le dice que quiere conocer al diablo, ya que quiere conocerle para hablar de Dios. Ella responde diciendo que él está siempre cerca de ella, pero Antonius no ve nada. Lamentablemente la joven muere, quemada viva en la hoguera. Antonius Block se encuentra más preocupado que nunca, mencionando que quiere conocer, qué pasa después de la muerte, qué sigue, quién lo recibe, los ángeles, el diablo, Dios o nada. La muerte se encuentra fastidiada y quiere terminar la partida con Antonius, donde la derrota es inminente. Hoff ve a lo lejos a Antonius y observa que su acompañante es la misma muerte. Asustado, le menciona a su esposa, quien le cree, y escapan con su hijo. Antonius, al darse cuenta de esta acción, decide distraer a la muerte, para que no logre verlos, con lo que logra hacer el acto que le daría sentido a su vida. La muerte gana la partida de ajedrez, y menciona que en su próximo encuentro, se llevará a todos aquellos que estén a su lado. Pasan los días y Antonius ha llegado a su castillo, donde se encuentra con su esposa, que responde diciendo que todos se fueron, pero que ella estuvo esperando su llegada. Comen todos juntos y tocan estrepitosamente la puerta. John sale para ver quién es, él menciona que no es nadie. Antonius Block sabe lo que sigue. Es la muerte quien tocó, y ahora todos pueden ver a la muerte. Quedan sorprendidos y aceptan de cierta manera su destino. Antonius, en un acto desesperado, comienza a rezar, y temer por su vida, y preguntándose quién lo va a recibir después de la vida. John se despide diciendo que hubiera gozado más de la vida, despreocupándose de la eternidad. En la mañana siguiente, Huff, quien partió con su esposa Mia y su hijo, Huff puede ver a la muerte a lo lejos, en la colina, haciendo una extraña danza, tomados cada uno de las manos, mientras la lluvia lava sus rostros. Finalmente, Huff, Mia y su hijo siguen su camino.